Música Como sabemos ya el Samsung Galaxy S9 se lanzó ya hace más de un mes Y sin embargo muchos habían especulado de que este dispositivo iba a llegar con un notch Al menos más pequeño que el del iPhone X Y al fin y al cabo se quedó con el mismo diseño en la parte frontal Y sin embargo muchos se han estado preguntando como hubiese sido el Galaxy S9 con un notch Y tenemos aquí unos conceptos de este dispositivo con notch Que pues la realidad no se ve nada agradable el diseño Estas imágenes son gracias a un creador de conceptos Reducir los marcos, ponerle un notch al dispositivo no es algo que haría Samsung Además de que Samsung se ha burlado mucho del notch en un comercial que ha creado también Y además de la presentación del Galaxy S9 Y esto nos deja saber de que Samsung no quiere seguir la misma tendencia que ha seguido el iPhone X con su diseño Y también como otras compañías como Huawei con su Huawei P20 Asus con su Asus Zenfone 5 Y también otras compañías seguirían la misma tendencia como LG con su LG G7 Hasta ahora y el OnePlus 6 Y entre más compañías que han implementado el notch en Android Y esperamos a que Samsung no cambie de opinión y no copie el diseño del iPhone X Y bueno si les gustó el video no olviden de regalarnos un gran like Suscribirse al canal si eres nuevo en nuestra comunidad Y seguirnos en nuestras redes sociales Y ahora mismo porque nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal!